Mi nombre es José Manuel Díosa Gómez, juego rugby hace ocho años. Mi meta es algún día representar a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Es un poco complicado, pero es uno de los sueños que tengo como deportista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!